Por hacerme creer en ti Y dame fuerza al caminar Por contemplar cada mañana Y sentir el aire al respirar Porque tu sangre sigue viva Y no me deja de amar Por todas esas cosas te alaba mi alma Solo a ti te quiero adorar Por buscarte en el silencio Y escuchar tu corazón No tengo nada que temer En mi luz, mi salvador Aunque soy débil y te fallo Me vuelves a levantar Por todas esas cosas te alaba mi alma Solo a ti te quiero adorar Por entregarte en el calvario, mi señor Y derramar tu sangre y hacerlo por amor Y dame la esperanza de que un día volverás Crea a mí un sentimiento y se vuelve necesidad Te alaba mi alma Te alaba mi alma Te alaba mi alma Solo a ti Por tu espalda desgarrada Y no dejar de caminar Y no dejar de caminar Por aquellas palabras En la luz de mi vida Y no dejar de caminar Y no dejar de caminar Por todas esas cosas te alaba mi alma Solo a ti te quiero adorar Por entregarte en el calvario, mi señor Y no dejar de caminar Y no dejar de caminar Y no dejar de caminar Te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba mi alma, solo a ti. Te alaba mi alma, te alaba mi alma, solo a ti. Te alaba mi alma, te alaba mi alma, solo a ti. Te alaba mi alma, solo a ti.